La tradición de las siete iglesias La tradición de las siete iglesias es una tradición muy antigua que viene de San Felipe Neri, fue el que estableció esta costumbre en Roma en 1559. Desde entonces, él inició la costumbre de recorrer las siete iglesias históricas, los siete templos más antiguos de Roma. Esto se, por supuesto, difundió a lo largo de todo el mundo. Es una tradición muy española, sobre todo, que nosotros heredamos de esa tradición católica de la colonia. Y, fundamentalmente, tiene un sentido religioso muy importante, ya que esta recorrida de las siete iglesias, lo que nosotros consideramos un circuito turístico desde el punto de vista histórico y desde un enfoque patrimonial, en realidad tiene un gran contenido religioso, un importante contenido religioso. La visita a las siete iglesias se lleva adelante en la noche del Jueves Santo como una manera de acompañar la Vigilia de Cristo en la noche de la Pasión, a la espera de la Pasión. Se inicia la primera estación. Nosotros decimos que el paseo de las siete iglesias podría asimilarse al Vía Crucis, a la Vía Dolorosa de la Pasión. Se inicia con la primera estación en el huerto del Getsemaní, en el lugar en el que Cristo reza y suda sangre, en el momento en el que inicia el Calvario, ¿no es cierto? Es tomado prisionero en el huerto del Getsemaní y pasa en vela toda esa noche, del jueves al viernes, hasta la madrugada del viernes, esperando la sentencia del Sanedrín. La sentencia llega a primeras horas de la madrugada y de ahí hasta el mediodía se produce la pasión, ¿no? Hasta llegar al Monte Calvario, donde se produce la crucifixión al mediodía y la muerte a las tres de la tarde. Por lo tanto, todas esas estaciones que están representadas en el Vía Crucis o en la Vía Dolorosa se representan en esas siete visitas al Sagrario de las siete iglesias que recorremos en la noche del Jueves Santo. No se visita puntualmente el Sagrario. Lo que se visita son los siete monumentos, que son altares especialmente preparados a donde se reserva el Santísimo Sacramento después de la misa de la Cena del Señor. En la misa de la Cena del Señor, al final, se traslada el Santísimo Sacramento al lugar de la reserva. Y ese lugar de la reserva es el monumento donde recibirá la adoración de los fieles a lo largo de toda la noche. Algunas iglesias amanecen abiertas toda la noche para la adoración de los fieles. Otras lo hacen hasta la medianoche, o pasada la medianoche. Al inicio de la vida de la ciudad fueron cuatro las primeras órdenes religiosas que se establecieron en ese primer siglo. Por lo tanto, hubo una presencia muy importante de la iglesia en la vida de los correntinos desde los primeros días de la ciudad. El correntino, por supuesto, reconoce que la ciudad nació a la sombra de la cruz, ¿no es cierto? A partir del milagro de la cruz comienza a existir nuestra ciudad. Y la Santísima Cruz de los Milagros es el símbolo de aquellos días de la fundación. Es el testimonio de esa historia y es la reliquia más antigua que conservamos de la colonia. Las Siete Iglesias es uno de los circuitos turísticos más importantes de nuestra ciudad. Decimos que es la joya de los paseos de la ciudad, ya que recorremos la riqueza de la arquitectura religiosa de la ciudad, pero desde un enfoque histórico. Es decir, este paseo conjuga historia, arte y arquitectura. Vemos diferentes espacios sagrados de la ciudad que además constituyen como en sí mismos un testimonio de la historia de la iglesia en Corrientes. Si nosotros recorremos las Siete Iglesias, estamos recorriendo también, como en una hoja de ruta, la historia de la iglesia en Corrientes. Desde el primer siglo de la ciudad, las primeras órdenes religiosas históricas que se establecen en Corrientes en ese primer siglo van conformando el patrimonio de lo que hoy conocemos como la arquitectura religiosa de la ciudad. Los primeros en llegar son los frailes franciscanos. Los franciscanos son los fundadores, decimos, de la primera evangelización en Corrientes al ser la primera orden que se estableció con iglesia y convento a partir de 1607. Antes que los franciscanos estuvieron los mercedarios como vicario, el primer cura y vicario de la ciudad, así se define en las actas capitulares del Cabildo, fue un fraile mercedario quien estuvo a cargo de la construcción de la primitiva iglesia matriz dedicada a Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Posteriormente, los mercedarios se establecen con iglesia y convento, esto es a partir de 1630, entre 1630 y 1635, se establecen los mercedarios con iglesia y convento en el solar que perteneció a la antigua ermita de San Juan Bautista, es decir, el patrono tradicional de la ciudad. San Juan Bautista, en torno a esa primera ermita, había un enterratorio, había un primer cementerio, podemos decir, en el que se enterraban aquellas personas que fueron los primeros vecinos de la ciudad. Esto estamos hablando hasta 1635, cuando se establece el convento mercedario. Posteriormente, llegan los dominicos, los dominicos construyen también su convento y su iglesia en el solar que hoy ocupa la municipalidad, es decir, el Consejo Deliberante, donde hoy conocemos como el Consejo Deliberante y el solar del Teatro Oficial Juan de Vera. Ese antiguo solar era el de la iglesia de los mercedarios, de los dominicos, perdón, dedicada a San Pedro. Los dominicos construyen su convento y establecen lo que se llamó la primera hospedería de la ciudad, ¿no es cierto? Ellos eran los primeros que recibían huéspedes y alojaban a viajeros que llegaban a la ciudad. Ellos también llegaron al mismo tiempo que los mercedarios y se retiraron a principios del siglo XIX. Los últimos en llegar son los jesuitas. Los jesuitas llegan en 1690 con el objeto de constituir un colegio. Ellos llegan a pedido del Cabildo. El Cabildo les solicita la conformación de un colegio. Ellos construyen el colegio y la iglesia en el solar en el que hoy se encuentra el Colegio Nacional General San Martín frente a la Punta San Sebastián. Ese edificio construido por los jesuitas era de tan sólida construcción, era el edificio mejor construido de la ciudad, ya que en ese tiempo la ciudad tenía construcciones muy precarias, muy propias de la colonia, ¿no es cierto? de la arquitectura colonial que era en adobe, cimentada en adobe con paredes que eran ciertamente precarias, lo mismo que los techos en teja muslera. Nos encontramos frente a una construcción de mayor calidad que además tuvo una mayor perdurabilidad en el tiempo y permitió que ese edificio tuviera otras funciones posteriormente al abandono de los jesuitas. Los jesuitas se retiran de la ciudad en 1668 después de la expulsión que había establecido Carlos III de España, había decretado la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de la corona española. Después de eso, ellos se retiran un año después y al abandonar ese edificio, el edificio asumió nuevas funciones. Fue también casa de gobierno, fue en su momento también la aduana de la ciudad y también el depósito de la armería en algún momento del siglo XIX. Posteriormente, podemos decir que a la llegada de estas primeras órdenes se fueron construyendo en la arquitectura religiosa de la ciudad importantes iglesias a lo largo del siglo XIX y las últimas en la primera mitad del siglo XX. estamos hablando de entre 1850 y 1950. En ese siglo se construyen las iglesias más valiosas del patrimonio de nuestra ciudad. Es fundamental la recuperación de la historia desde este punto de vista, de los paseos, de las visitas guiadas que nosotros organizamos desde los espacios del municipio, desde la Secretaría de Turismo y Deportes, con el objeto de rescatar esos ámbitos, además, en un trabajo conjunto con la dirección de preservación del patrimonio urbano y arquitectónico, que también trabaja con nosotros en la recuperación de esa historia, de esos espacios, y fundamentalmente en concientizar en el valor de ese patrimonio que necesitamos proteger. La protección del patrimonio tiene que ser a partir del conocimiento y de la valoración de esa historia, de la historia que contienen esos edificios. Los edificios de valor patrimonial son testimonios de la historia y esos edificios, al ser testimonio de la historia, deben ser conservados para las nuevas generaciones. Nosotros recibimos en herencia ese patrimonio y lo debemos entregar a la próxima generación como testimonio de la historia de la ciudad. Es un paseo que conlleva una enorme convocatoria, es un paseo que lleva a la gente porque no es solo el momento de la visita, sino todo lo que vamos hablando en el camino. O sea, en cada iglesia estamos 10 minutos, nada más. Entre 10 y 15 minutos estamos en cada iglesia, que es el tiempo que tenemos para ingresar, tomar alguna foto y recorrer. Pero durante el camino vamos contando la historia, vamos recorriendo la historia como en una hoja de ruta y también haciendo esta reflexión en torno a la vía dolorosa que estamos reviviendo en cada visita, en cada recorrido. las iglesias no están organizadas por un orden cronológico, es decir, no seguimos una línea del tiempo en la construcción de las iglesias, sino que iniciamos en la iglesia de Jesús Nazareno que justamente es una de las más nuevas, estamos hablando de una iglesia de 1932 que está cumpliendo 90 años, es una de las más nuevas porque corresponden al siglo XX. la más nueva es la de María Auxiliadora, la del Colegio Salesiano que es de 1950, fue la última en incorporarse al patrimonio como antigua. La más antigua en pie es la iglesia catedral que en realidad es la última que visitamos, es donde finaliza el circuito, la más antigua es la catedral de 1854, la más antigua en pie. Hablamos de tanto la iglesia del convento de San Francisco como la Merced fueron reedificadas, es decir, que hubo una iglesia primitiva, una iglesia anterior a la que conocemos actualmente. en el caso del convento de San Francisco la primitiva iglesia es de 1638, estaba orientada hacia la calle Placido Martínez, la iglesia miraba hacia el río, esa iglesia fue demolida posteriormente, la primitiva iglesia del convento para construirse la que hoy conocemos en la calle Mendoza, la iglesia de San Francisco es de 1861, se comienza a construir hacia 1861 y dura una década la construcción a raíz de la guerra de la triple alianza que comienza en 1865 hasta 1871, así que tiene una década de construcción. En el caso de la iglesia de de la Merced, el santuario de la Merced tuvo diferentes construcciones, esta que hoy conocemos es la tercera edificación en el mismo solar, siempre en el mismo solar. La primitiva iglesia de los mercedarios fue demolida, la iglesia colonial, para dar lugar a la iglesia que tuvieron en el siglo XIX. Esa iglesia del siglo XIX que posteriormente fue abandonada cuando los mercedarios se retiran, los mercedarios la orden se extingue hacia 1825, entonces esa iglesia es entregada al gobierno provincial por el último de los mercedarios, que fue Fray Alejandro Frutos, el último de los mercedarios entrega la llave al gobernador Pedro Ferré. Pedro Ferré entonces toma posesión y expropia los terrenos para que esa iglesia y ese convento pasaran a ser de la administración del gobierno provincial. Hay un tiempo, hay un interregno entre 1825 y 1857 hasta la llegada de los frailes de los franciscanos de propaganda FIDE que llegan en 1857 y toman posesión entonces de la iglesia de la merced. Desde allí y por 150 años la custodia y administración de la iglesia de la merced estuvo en mano de los frailes franciscanos. Fue un santuario franciscano durante más de 150 años. Aquí esta iglesia es reedificada posteriormente por los franciscanos y la que conocemos hoy es la tercera. esta tercera edificación ya con las características monumentales que hoy tiene la iglesia de la merced y que es sin duda uno de los mayores testimonios de la arquitectura religiosa de la ciudad. Es una joya arquitectónica que además tiene un enorme valor histórico patrimonial y un valor simbólico para la ciudad ya que es la patrona patrona y auxiliadora de la ciudad desde 1660. El paseo de la cita iglesia tiene muchas anécdotas podemos decir así gente que se emociona la iglesia de la cruz es una que emociona porque ver el madero original de la cruz es conmovedor mucha gente cuando llega me dice yo me casé acá por ejemplo o me bauticé acá o bauticé a mis hijos en esta iglesia y a lo mejor no reparé en algún detalle que yo en ese momento le hago ver de los altares laterales de los frescos que están pintados en la bóveda o del mismo retablo mayor donde está la cruz y que también tiene un mural pintado en su entorno es una iglesia que conmueve la iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros yo digo no solo por su valor patrimonial sino porque también como la merced tienen un alto valor simbólico es la historia misma de la ciudad pasa la génesis de la ciudad y esos primeros años de la colonia están representados en ese madero que es una reliquia desde 1588 después yo digo la otra iglesia que es la que también conmueve particularmente y en la que la gente siempre cuenta una anécdota se emociona hasta las lágrimas podríamos decir es en la de la merced subir al camarín de la virgen donde rezamos siempre un salve de gratitud rezamos una consagración siempre cuando llegamos al camarín le pedimos a la virgen que nos proteja para todo el año ese es un momento muy especial con la gente la gente lo vive de una manera muy especial el convento de San Francisco es un lugar que resulta admirable la gente llega y queda sorprendida por la belleza de esa arquitectura esos interiores neoclásicos tan ricamente decorados con esos altares laterales que se han conservado impecablemente que están impecablemente conservados y con una restauración extraordinaria podemos decir que se ha puesto en valor ese patrimonio con la última restauración y la gente va en ese paseo la gente queda admirada por esa belleza ¿no es cierto? creo que cada el paseo genera diferentes sentimientos produce diferentes sentimientos en la gente como esa es una tradición muy antigua que yo la viví desde muy niño con mis abuelos con mi abuela el recorrido de las iglesias era una costumbre que hacía con mi abuela creo que es como un legado ¿no es cierto? es una herencia que tiene que ver también con la herencia de la fe que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros padres pero fundamentalmente nuestros abuelos son los que nos han enseñado a rezar y esa profunda religiosidad la heredamos de ellos ¿no? y además de esto como es una costumbre muy antigua yo creo yo creo que el recorrido que hacemos a la mañana nosotros lo hacemos a la mañana para no digamos superponernos con las celebraciones religiosas porque a la noche se celebra la misa de la cena del señor en todas las iglesias pero en diferentes horarios no todas al mismo tiempo entonces para no superponernos con las celebraciones de la noche se hace por la mañana creo que es un paseo que conmueve de distintos puntos de vista de distintos aspectos y para mí es como cumplir con una misión con un legado el legado de mis abuelas y el de tantos el de tantos también pienso en mi en mi maestra que fue la profesora María Mercedes Traynor Balestra ella fue una tía del corazón para mí ella también fue la que me enseñó y de alguna manera me introdujo en el estudio de la historia de la iglesia y ese también es un legado de ella sin duda ella lo lo vivió muchas veces conmigo ese paseo también como una amiga que es familia también del corazón así que esos son legados que quedan para toda la vida la vida de la vida de la vida Gracias por ver el video.